Buen día, mi nombre es Nelia Díaz-Ortega, este es un trabajo para el proyecto final de la materia de automatización en la Universidad de Anahuac, Mayab, en donde se busca simular un centro de reciclaje con ayuda de los softwares FluidSIM, Codesys y Factory EO. La principal problemática es un reciclaje ineficiente, ya que no siempre se logra separar bien la basura y tampoco se compacta, lo cual afecta el manejo y transporte de los residuos. Es necesario para poder resolver esta problemática de forma fácil y segura implementar un sistema de clasificación que facilite el proceso de separación de basura y evite la mayor cantidad de errores posibles en la práctica del mismo. Asimismo, es también necesario tomar acción ante la cantidad de volumen final de la basura y tratar de reducirlo de forma mínima posible, todo esto con ayuda de la electroneumática. Como podemos ver en el diagrama de Gantt, los pasos son identificar el problema, plantear una solución, diseñar el modelo, programarlo, implementarlo y hacer pruebas de su funcionamiento. Para realizar este proceso contamos con tres principales etapas, la primera es determinar el tipo de desperdicio que tenemos, la segunda es clasificarla y el tercero es prensado. Este es el modelado 3D propuesto, en donde podemos observar primeramente del lado derecho el panel de control con sus respectivos botones. En este lado donde se encuentra la flecha verde es donde se colocarán cada uno de los elementos a clasificar. Dentro de la primera etapa se utilizará un sensor de peso para determinar si se deja pasar o no el elemento, se calibrará el sensor para que si se trata de una lata o plástico no se detecte el peso en el sensor y se deje pasar. Por otro lado, si se trata de cualquier otro desperdicio o incluso una lata o una botella de PET con producto restante, se dirigirá al lado izquierdo por esta banda y llegará al almacén de la basura. En la segunda etapa contamos con otro sensor que es un sensor inductivo y capacitivo. Para el PET se encenderá solamente el capacitivo, para la lata al ser de metal se encenderá el inductivo y el capacitivo y dependiendo de esto se activará el brazo o no, para llevar a cada uno a su respectivo almacén. Y en la última etapa existirán dos tipos de cubos, los grandes y los chicos. El modo se seleccionará desde el inicio del conteo y al llegar a cierta cantidad de botellas, se realizará el prensado para obtener como producto final cubos de latas o de PET. Para la primera etapa utilizaremos el cilindro 1 que determinará si el elemento es basura o si es reciclable y permite su paso. El cilindro 2 se implementó para el caso de códesis en donde los sensores son botones y es un paso y se utilizará el sensor de peso. Para la segunda etapa tenemos el cilindro 3 que se activará para direccionar las datas a su respectivo almacén. Tenemos dos contadores cada uno con un reset y dos modos. De igual forma tenemos el sensor inductivo y el sensor capacitivo. Y en la última etapa tenemos dos cilindros cada uno que prensará a las latas o al PET. Para los cilindros 1, 3, 4 y 5 se debe buscar un cilindro de doble efecto biestable con carrera de 100 milímetros. El cilindro 2 es un cilindro de simple efecto con retorno por muelle y carrera de 50 milímetros como los que se muestran en las figuras. El PLC es de 24 volts con alimentación en corriente directa, tiene dos entradas y 11 salidas y se necesitan cuatro motores para las cuatro bandas existentes sin necesidad de carga pesada. Como se puede ver aquí, estos primeros tres diagramas son los propuestos para el proceso de latas, PET o basura. Teniendo los tres primeros cilindros que se mencionaron y finalmente estos últimos dos, que son los cilindros de prensado, se activarán según sea el modo seleccionado y el tipo de material. Y retornarán por medio de un sensor de final de carrera o por un sensor de presión nominal, debido a que cuando ya haya basura depositada en el almacén, nunca se llegará al sensor de final de carrera porque en el espacio va a estar la basura y el retorno se va a dar por medio de la presión nominal. Se realizó una simulación en CODESIS y en FluidSIM. Este botón permite el paso del aire. Al activar el sensor capacitivo hablamos de PET y al activar el sensor capacitivo e inductivo hablamos de latas. Cuando se activa el de peso, sin importar cualquier otro que esté prendido, se activa directo el cilindro de la basura. Hay dos modos, cubo pequeño y cubo grande. Para el cubo pequeño son 12 piezas, para el grande son 20. Y hay el botón de run, stop y reset. Y el reset se hace automáticamente cuando se llena la cantidad de piezas, dependiendo del modo en el que esté. Se activa el prensado y se resetea automáticamente, pero también se puede hacer por medio del botón. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a hacer latas en cubo pequeño. Para que cada pieza pase, se tiene que activar el botón de paso. Y así lo vamos a hacer hasta llegar a 12. Aquí ya vamos a llegar a 12, entonces cuando le dé clic, se va a activar el prensado de latas y se va a resetear el contador. Otro ejemplo puede ser PET en cubo grande. Y vamos a contar hasta el 20. Aquí al pulsar el 20 se activará el cilindro del prensado de PET y se reseteará el contador. De igual forma, los contadores se pueden resetear manualmente. Y en caso de que el sensor de peso esté activo, al permitir el paso, simplemente se activa el cilindro 1 para desechar la basura. Junto con el modelado en 3D, se llevó a cabo la simulación del proceso utilizando dos sensores diferentes. Los dos son de visión, debido a que no existe el sensor de peso ni las piezas metálicas para simular el sensor inductivo, por limitantes en el simulador. Por lo cual, se utilizaron cajas de cartón para simular la basura, piezas azules para simular las latas y piezas verdes para simular las botellas de PET. En este instante, la primer pieza va a pasar por el primer sensor. Al detectar que es una botella de PET, la deja pasar libremente hacia el segundo sensor. En donde igual se detectará que es una botella de PET y se activará el segundo brazo. Dejando caer este en el último almacén. Posteriormente vemos que al ver que es una lata, se activó el primer brazo. Y acá, al ver que es basura, se dirige a este almacén. Y acá, al ver que es una botella de PET y se activó el primer brazo. Y acá, al ver que es una botella de PET y se activó el primer brazo. ¡Gracias!